¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel. Como pueden ver, justamente el día de ayer he subido una guía, un video donde explico cómo pasarme el juego de Smiling Corp X. Y seguramente estarán preguntando, Miquel, ¿por qué no subiste video el día anterior al día de ayer? Pues muy simple compañero, no subí video ese día pues porque justamente intenté pasarme el juego varias veces y había muchos errores y muchos bugs en el juego. Y justamente algunos los pude grabar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, vamos a ver los bugs más interesantes que me pudo haber tocado mientras probablemente jugaba. Así que si ven que hablo como que se estuviera narrando el tutorial y todo eso, es justamente por eso. Es porque son intentos fallidos de videos que no los pude terminar, o sea, de partidas que no pude acabar. Así que pues no me enrollo más con esta introducción y vamos con el video. Vale, ok, ya estamos aquí dentro del juego. Vamos a saltar la cinemática, ya son cosas que ya hemos visto un montón de veces. Y pues exactamente, vale, ya estamos aquí dentro de la partida, vale. Eh, si mal no recuerdo, nosotros estamos jugando en el modo fantasma. Así que por eso los malos, los malévolos no nos van a atrapar. Tenemos como misión exactamente intentar escapar del alcantarillado. Y para eso necesitamos justamente la pata de cabra. Y una vez que la tenemos, abrimos esto. Y nos llevamos el destornillador, el fabuloso destornillador. Vale, esto literalmente no nos sirve. Venga, chuta, pa' tu casa. Fuera de aquí. Vale, agarramos el destornillador que está aquí. Nice, nice, nice. Vale, uh, vale, el malévolo. Vale, suerte que estamos en el modo fantasma porque si no el tipazo iba a venir a atraparnos. Y no nos iba a dejar escapar de forma tranquila esto, chicos. Así que tenemos suerte, chicos, tenemos suerte. Vamos a quitar aquí todos estos tornillazos. Todas esas atornilladas. Y escaparemos del hombre malvado. A ver, vámonos por acá. Nice, hemos podido escapar. Vale. Aunque esta secuencia a la larga parece simple. Yo creo que debería ser una de las secuencias más difíciles de todo el juego. ¡Ey tú, ven aquí! Vámonos al cuartel antes de que te atrapen. Vale, ok, nos largamos. Vale, ok, aquí vamos a llegar justamente a la zona de la resistencia. Aquí, como pueden ver, estación Sion. La zona de la resistencia. Vamos a saltar esa cinemática ya que no es tan, 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 tan importante. Y empecemos con el gameplay. Vale. Déjenme que les pongo un poco en contexto. Al parecer, somos... Bueno, al parecer, no sé si recuerdan que en el anterior juego, pues exactamente, hemos evadido y hemos escapado del jefe sonrisas. Y le hemos destruido una de sus tantas bases. Entonces, pues aquí ya somos parte de la resistencia, de los buenos. Y nos dieron como misión eliminar a los malvatos. Al parecer, ahí está el nuevo enemigo. Este que tiene una máscara un poco rara que vimos en el alcantarillado. Y también está el jefe sonrisas que viene un poco a tocarnos las narices. Vale. El primer puzzle es completar el interruptor. Así que obviamente lo activamos aquí y lo tenemos que activar en la parte de arriba. Así que vamos ahorita con mucho cuidado. Vamos muy, muy, muy quedito. Vale, ok. Aquí hay que apuntarlo bien. Ya que si no apunto bien, me puedo caer. Y eso realmente no estaría súper nice. Vamos a activar esto acá. Vale. Parece que yo estoy un poco tonto. Un poco manco. Lo voy a volver a intentar. Lo voy a volver a intentar una vez más. Activamos esto. Y vamos hacia la parte de arriba. Todo seguro, todo nice, todo tranquilo. Vale, ok. Aquí tenemos que subir a ir con mucho cuidado. Cuidado con caernos. Que no vengan los tipazos. Venimos acá. Pasamos hacia el otro puente. Y activamos la puerta. Circuito completado. Abriendo las puertas. Vale. Ahora vamos a entrar. Vale. Son términos. Si mal no recuerdo. Es como que la central eléctrica. La principal. La que da energía a todo, todo, todo el lugar. Vamos a encontrar justamente aquí la cinta aislante. Super nice. Y con esta cinta aislante tenemos que recolectar unos cuantos. Cabluchos. Unos cuantos cabluchos que se encuentran como por acá. Pero para poder exceder esos cables necesitamos una especie de llave. La cual nos va a ayudar y nos va a indicar. Vale. Justamente esta llave. Llave para abrir el cuadro eléctrico. Perfecto. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Tenemos que quitar los cables. Lo cuidamos muy quedito. Con mucho cuidadito. Quitamos este. Quitamos este otro. Y nos faltaría un par. Oh. Vale. Parece que el jefe de sonrisas viene para acá. Viene para acá. Este sería el último cable. Lo cogemos aquí. Perfecto. Cable eléctrico. 4 de 4. Ya nos podemos largar con esto. Vale. Ahora para restablecer la energía. Necesitamos reparar estos cables. ¿Y cómo se repara Michael? Pues obviamente tenemos que ir con el viejo y confiable Richard. El hombre más fiel. Y se podría considerar nuestro mejor amigo en este videojuego. Vamos aquí muy quedito. Muy lento. Con el señor transportista. Señor transporte. ¿Cómo está usted? Por favor. Llámeme el tren. Y lléveme hacia San Gaia. Con nuestro gran amigo. Richard. Richard. Central de armas Gaia. Vale. Parece que esta es la base escondida principal. Ya que aquí como pueden ver. No existen demasiados enemigos. Está como que un poco más tranquila. En la parte de abajo sí hay enemigos. Bueno. No hay enemigos que yo sepa. Al menos como si hay modo fantasma no los veo. Pero sí he visto un jefe de sonrisas por ahí caminando. Creo que está en la parte de afuera. Nos está vigilando. A ver si llegamos o no llegamos. Pero por lo demás. Pues creo que no. Creo que no hay enemigos. Es como que la zona segura. Vale. Nos metemos. Botamos la caja para que podamos entrar así. Súper fácil y súper nice. Me gusta que hayan arreglado este bug. Ya que aquí pues había un bug donde la caja se estropeaba y no dejaba pasar. Miren. Aquí está la señora comandante. Luchando por la libertad. Por la libertad. O miren. Referencias al Eric Sam y más juegos de este tipo. Vamos a agarrar esta cosa. Que son los señuelos. Vale. Aquí necesitamos exactamente 5 señuelos. Para poder armar el señuelo completico. El señuelo completico. Vale. Ahora. Vamos a recolectar más señuelos. Que si mal no recuerdo se encuentran aquí. Oh sí. Perfecto. Vale. Ese tipo no se será amigo o enemigo. Aún estoy muy confundido. Seguramente en una futura actualización va a tener alguna utilidad más útil. Los. Utilmente. Una utilidad más utilizable. Creo que sí. Pero bueno. Ya. No importa. Lo importante es que ya tenemos las 5 piezas. Y podemos ir a hablar con el viejo. Y con Fable. Richard. Para que nos arme el señuelo. Venga. Perfecto. Nice. Richard. Compañero. ¿Qué haces aquí? Vale. Primero. Hazme el muñequito y ahora armes los cables. Perfecto. Vale. Ok. Ah. No puedo agarrar. Obviamente no lo puedo agarrar. Si tengo eso en la mano. Lo voy a botar y lo voy a agarrar. Vale. Ahora tengo que llevarme mi. Muñeco. Oh. No puede ser. No. ¿Qué acabo de hacer? Estoy muy tonto. Acabo de buggearlo. No puede ser. Wachu. Acabo de buggear el muñeco. Y ahora no lo puedo volver a coger. Rayos. Vale. Ok. Ya tenemos aquí justamente. El muñequito. Muñequito precioso y hermoso. Vale. Aquí ahora lo tenemos que llevarlo justamente. Esto a la central. Siempre tengo una duda. ¿Saben? Siempre que vamos a agarrar los cables. Pues. Creo que. Creo que no lo necesitamos. De por sí. ¿Por qué? Miquel. Porque nunca lo volvemos a poner en su lugar. No sé si me llegan a entender. Siempre lo solemos agarrar. Y activamos energía. Así que voy a intentar a ver si lo puedo resolver esto sin los cables. A ver si es posible. Si es posible. Pues creo que nos tendríamos riendo un montón de tiempo. Me voy a llevar el señuelo. A. San Terminus. La central. Vale. Vale. Ok. Ahora sí. Ya tenemos el muñeco de la central eléctrica de San Terminus. Lo voy a intentar llevar un poco por allá. A ver aquí. Con mucho cuidado. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Lo voy a intentar activar la energía. Ya, ya. No me he llevado la cinta aislante, chicos. Pues porque aún quiero probar. Quiero probar si es necesario. Si de verdad lo necesitamos o no lo necesitamos. Como pueden ver, está ahí en plan. En plan la cinta aislante. Bonita. Pero no me la voy a llevar. Quiero hacer la prueba exactamente. A ver. Si podemos completar el juego sin la cinta aislante. A ver. Vamos a intentar meternos. Y en realidad solo tenemos que activar esta cosa. Activamos. ¿Qué es aquí? Falta algo. Ah, vale. Parece que la cinta aislante se pone automáticamente. O al menos los cables arreglados se ponen automáticamente. Entonces, sí, chicos. Sí necesitamos usar la cinta aislante y el cable para completar el puzzle. Si no. Pues no funciona, chaval. No funciona. Vale, ok. Tenemos que recuperar entonces, sí o sí, la cinta aislante. Así que voy a dejar esto aquí. Ya que, como saben, no lo puedo agarrar y no me lo puedo llevar. Sería como que demasiado peso para mi body. Demasiado peso para mi cuerpo. Así que voy a dejar aquí la cinta aislante. ¿Dónde me dejó la cinta aislante? Vale, creo que eso se encuentra como en plan por ahí. Mira, ahí está nuestro robotcito. Vale, no creo que pase nada si lo dejamos ahí. Aunque el juego siempre suele reiniciar los niveles. Por ejemplo, si en una partida agarramos algo. En la siguiente partida lo perdemos. Es algo súper raro, lo sé. Pero suele pasar. Así que pues, espero que no pase nada. Me voy a llevar la cinta aislante. Y vamos a intentar arreglar los cables. Así que volvamos con Richard. Vale, ok. Vamos a volver entonces. En teoría lo tenemos todo completico. Así que, ¿dónde está mi muñeco? Oh, ok. ¿Qué le pasó? Vale, parece que hemos noqueado al jefe de sonrisa. Pero al parecer también esto se ha buggeado. Oh, rayos. Qué mala suerte. Y está como que en plan 3D. O sea, está súper raro. Pero está buggeado. No, güey. Mi vida es una desgracia. Hemos vuelto a buggear el juego. Y bien, chicos. Espero que les haya gustado. Que le hayan disfrutado. No le hayan dado un súper, ultra, mega buen like. Para más videos de este tipo. Ya que aún tengo unos cuantos bugs bajo la manga. Así que si quieren ver otro video de bugs. Quiero ver muchos likes y muchos comentarios. Súper, güey. Diciendo, Miquel, quiero que subas más videos de bugs. Son muy geniales. Así que no olvides dejar tu like, tu comentario, tu suscribida y tu compartida. Que conozco amigos un montón. Que nos vemos en un siguiente video. Bye, bye, cracks. Del señor.